Listo. Bien, a ver, los voy a presentar entonces. Muy buenas tardes, estimados estudiantes y docentes presentes aquí en este webinar del día jueves 22 de septiembre. Bien, en esta oportunidad tengo la grata, ya les digo, satisfacción de presentar al doctor Eduardo Navas. Él es de la Universidad de El Salvador, ¿sí? Y el doctor es graduado en licenciatura en ciencias de la computación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ¿no? Y fue primer lugar, ¿no? En su promoción. Graduado también de la maestría de didáctica de las matemáticas. Él entonces nos va a trabajar y nos va a compartir ciertos conocimientos sobre una revisión bibliográfica sobre la relación entre pensamiento algorítmico, pensamiento matemático y pensamiento computacional. Con ustedes tengo el gran placer de poder presentar entonces al doctor Eduardo Navas. Muy bien, doctor Navas, es la palabra con usted. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Espero que les sea de interés este webinar, ¿verdad? Sobre una revisión bibliográfica entre la relación del pensamiento algorítmico, pensamiento matemático y pensamiento computacional. Entonces, bueno, empecemos. Vamos allá. Entonces, vamos a hacer primero una introducción, ¿verdad? Entonces, empezamos hablando acerca de que la matemática posee una naturaleza dual, que es al mismo tiempo conceptual y al mismo tiempo algorítmica. Estas dos caras de la misma moneda no pueden separarse. Constantemente se permean la una a la otra y son igual de importantes. Crear algoritmos en la matemática es tan importante que la algoritmización forma parte del sistema básico de habilidades generales matemáticas desarrollado por el grupo de investigación de la doctora Hernández allá en Cuba y que está compuesto por las habilidades de identificar, interpretar, calcular, graficar, recodificar, algoritmizar, definir y demostrar. Existen múltiples investigaciones que reportan la relación entre escribir y manipular algoritmos con el aprendizaje de la matemática. Ya a mediados de los años 70, Edgar Dijkstra reflexionaba que la programación de computadoras es una disciplina de naturaleza matemática. En la actualidad está bien reconocido que las ciencias de la computación son una de las principales áreas de estudio de la matemática. Esto se puede comprobar en el sistema de clasificación de publicaciones que utilizan, que desarrollaron y que utilizan la sociedad matemática gringa y la sociedad matemática europea. Podemos ver que en su sistema de clasificación aparece Computer Science y de hecho también aparece Enseñanza de la Matemática, junto con las otras áreas de desarrollo actuales de la matemática, como el estudio de los sistemas dinámicos, la teoría ergódica, el análisis armónico, etc. En algunos lugares del mundo desarrollado, los profesionales capacitados en TICS y con habilidades relacionadas en general con las ciencias de la computación son de los más demandados y mejor pagados, pero hay un montón de estadísticas sobre eso. Existe un cierto modo de pensamiento de estilo algorítmico conocido como pensamiento algorítmico, fuertemente relacionado con las habilidades matemáticas, entre otras con la habilidad matemática de algoritmosar, que es muy importante desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista laboral y económico. Este pensamiento algorítmico tiene gran importancia no solo en la matemática, sino en muchos aspectos de la vida diaria en la actualidad. Varios investigadores afirman que el pensamiento algorítmico es una habilidad importante en una sociedad basada en la información que todos deberían poseer. Este pensamiento algorítmico es a su vez un componente fundamental de otro modo de pensamiento conocido como pensamiento computacional. Y de modo similar, hay varios investigadores que señalan que el pensamiento computacional es una habilidad fundamental para todos, no solo para los computólogos. Según Janet Wynne, a la lectura, a la escritura, a la aritmética, se debe agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada niño. Muchos científicos abogan por la inclusión del pensamiento computacional más allá de la simple alfabetización digital, que era como aprender a usar un procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, ¿verdad? No, sino el pensamiento computacional como tal, como materia esencial obligatoria desde la primaria para preparar a la población a las demandas del mundo tecnológico en el que ya vivimos. En esta línea de pensamiento, Huiratán D'Ambrosio propone un nuevo trivium para la educación de las nuevas generaciones de ciudadanos en un mundo que se mueve, dice él, hacia una civilización planetaria. Bien, este nuevo currículum, este trivium, está compuesto por las competencias que él llama literacy, que se refiere a la habilidad de entender, interpretar la información, los gráficos, tablas, códigos, etcétera, que están ahora más relacionados con pantallas y botones que con papel y lápiz. Entonces, esta habilidad, esta competencia va mucho más allá de saber leer y escribir. Incluye la habilidad literacy, que se refiere a la habilidad de llegar a conclusiones a partir de datos y cálculos, hacer inferencias y proponer hipótesis, lo cual va mucho más allá de saber sumar, restar y multiplicar. Y la competencia de technoracy, que dice él que es la habilidad de entender las ideas básicas, posibilidades y peligros de los dispositivos tecnológicos, así como de los asuntos morales subyacentes de su uso, que va mucho más allá de saber usar computadores. Las ciencias de la computación han cambiado y seguirán cambiando profundamente diversas ciencias, como la estadística, la biología, la economía, la química, la física, la astrofísica, la arqueología, la neurociencia, las ciencias sociales, la historia, etcétera. Particularmente en las carreras de matemática, esto es importante, ya que el pensamiento algorítmico es una arista importante del pensamiento matemático y de la matemática en sí misma. Después de todo, como dice el National Research Council de Estados Unidos, la matemática es una ciencia de patrones y orden, y su dominio no son moléculas o células, sino que su dominio son los números, el azar, la forma, los algoritmos y el cambio. Algunos investigadores proponen especial consideración a la matemática y se hacen la pregunta de qué matemáticas se deberían enseñar cuando las tecnologías digitales pueden hacer la mayoría del trabajo matemático que se enseña en este momento. Estos autores argumentan que la digitalización de la sociedad del siglo XXI requiere un cambio de enfoque y pasar de enfatizar en las competencias matemáticas que compiten con lo que las computadoras pueden hacer para pasar a enfatizar en las competencias matemáticas que complementen el trabajo de las computadoras. Cada vez se da mayor importancia el uso de la tecnología en la matemática para ser usada en sus diferentes aplicaciones, en la ingeniería, en la economía, en las ciencias naturales, en la enseñanza de la matemática, etcétera. Pero hay que considerar investigaciones que reportan que entre el 15 y el 20% de los estudiantes de países desarrollados carecen de habilidades en matemática y ciencias suficientes para incrementar la competitividad internacional. En América Latina y el Caribe, los jóvenes en general no están siendo preparados de manera apropiada para contar con las herramientas en matemática y ciencias naturales. Eso está respaldado por varios informes distintos, entre ellos unos de la UNESCO, que les voy a mencionar brevemente, el TERCE de 2013 y el ERCE de 2019, en el que se hizo una medición de competencias en niños de tercer grado y sexto grado en varios países de América Latina. En los dos casos, agruparon los niveles de desempeño en cuatro, donde el uno es el más bajo, el cuatro es nivel sobresaliente. En el caso de tercer grado, el nivel uno equivale a reprobación. Y en sexto grado, los niveles uno y dos equivalen a reprobación también. Bien, en el caso de 2013, en tercer grado, en América Latina, el 47.2% de los niños que fueron estudiados quedaron en este nivel, ¿verdad? O sea, es casi la mitad. En el caso de los de sexto grado, más de la mitad, casi tres cuartas partes, quedaron en nivel de reprobación, en los niveles de desempeño uno y dos, que son los más bajos. En América, perdón, en 2019, las cosas no cambiaron mucho. Las cifras son casi las mismas. De hecho, el nivel uno en sexto grado aumentó levemente y disminuyó el nivel de sobresaliente, ¿verdad? Significa que las cosas no andan, no están particularmente mejorando en América Latina. En el caso de Perú, las cosas no están tan mal. Es interesante y los felicito como país, ¿verdad? Porque en el tercer grado, en el nivel de tercer grado, tienen mucha menos población en el nivel uno, que es el de reprobación, y tienen casi el doble en el nivel sobresaliente. En el sexto grado, en el ERCE, en el 2019, el más reciente, tienen también menor proporción de estudiantes en los niveles uno y dos y tienen casi el triple de población en el nivel cuatro, que es el de sobresaliente. Al menos en tercer grado y en sexto grado, ¿verdad? Así que algo están haciendo bien, al menos mejor que el resto de América Latina. En lo que respecta a los resultados en cursos introductorios de programación de computadoras a nivel mundial, estos son en general también muy bajos en términos de aprobaciones y de aprovechamiento. Tenemos estudios en diferentes países que reportan, por ejemplo, una nota media de 20.8 en escala de 100, significa una nota de 2 en escala de 0 a 10, ¿verdad? Hay otros estudios que reportan entre 15 y 30% de reprobación. Otro estudio en Estados Unidos, casi el 80%. Otro estudio en España, 40%. En Finlandia, de 30 al 50%. En Cuba se hizo un estudio parecido a nivel de bachillerato y quedó casi en 80% de reprobación. En México, entre 30 y el 40%. Así que las cosas andan mal en esa área también, ¿verdad? Así que el objetivo de esta parte de mi investigación es realizar una sistematización de los antecedentes, fundamentos y referentes conceptuales del pensamiento algorítmico y del pensamiento computacional. ¿Por qué hacerlo? Bueno, un investigador que se llama Simón Modeste, de un centro de investigación, valga la redundancia, de allá de Francia, dice que la investigación epistemológica sobre las interacciones entre las matemáticas y las ciencias de la computación es necesaria para alimentar la investigación didáctica sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de hoy, impactadas por el desarrollo de las ciencias de la computación. Alan Schoenfeld, que es una gran autoridad en el área de resolución de problemas en la didáctica de la matemática, nos dice que la presencia de las herramientas computacionales tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma del conocimiento al que los estudiantes tienen acceso en las aulas de clase y cambiar radicalmente los modos en los que ellos pueden operar con ese conocimiento. Existe además una fuerte tendencia en la investigación de la enseñanza integrada del pensamiento computacional con las ciencias en general y particularmente en la matemática, que es mi campo, la didáctica de la matemática. Sin embargo, Tang y otros reportan en su revisión sistemática de literatura que las investigaciones sobre el pensamiento computacional son solo del 15,45% orientadas a la educación universitaria. La gran mayoría están orientadas a la educación básica y a la educación media. En el caso particular de los estudiantes de carreras universitarias relacionadas con la matemática, varios investigadores enfatizan la importancia del pensamiento algorítmico en la matemática en sí misma y por consiguiente en la formación de toda clase de profesionales que aplican la matemática. Sin embargo, en diferentes partes del mundo se presenta también un bajo rendimiento en las materias relacionadas con la programación de computadoras, tal como se mencionó antes. En base a lo presentado, entonces, se considera de gran importancia estudiar el desarrollo del pensamiento algorítmico, en particular entre los estudiantes universitarios y para eso se debe estudiar y entender su relación con otros tipos de constructos, entre otro montón de cosas. Así que esa es la justificación de esta revisión. Pasamos a la revisión rápidamente. Voy a mencionar algunas definiciones conceptuales básicas y después voy a pasar a describir brevemente las relaciones entre el triángulo formado por el pensamiento matemático, pensamiento algorítmico y pensamiento computacional. Vamos a las definiciones conceptuales. La primera, por supuesto, es la más elemental en este caso, que es la de algoritmos. Y primero que nada, hay que entender que, hay que aclarar, ¿verdad? Hay que entender que los algoritmos son objetos matemáticos distinguibles de su implementación como programa de computadora. O sea, son cosas diferentes. Están relacionadas, obviamente, pero son cosas diferentes. Esta definición es la que más me gusta a mí, que es de Ana Pizarra. Dice que un algoritmo es un esquema o descripción precisa de la solución a un problema expresado con operaciones que un ejecutante entiende y es capaz de llevar a cabo. Otra definición de Donald Knuth dice que es, el algoritmo es una secuencia precisa y definida de reglas que dicen cómo producir información de salida especificada a partir de información de entrada dada en un número finito de pasos. Hay muchas definiciones de algoritmos diferentes. Por cuestión de tiempo, no las vamos a ver todas. También necesitamos definir a qué es algoritmizar, porque está relacionado con todo esto. Según el doctor Delgado Rubí, algoritmizar es plantear una sucesión estricta de operaciones matemáticas que describan un procedimiento conducente a la solución de determinado problema. Como pueden ver, aparece la noción de problema. Es interesante que es una palabra que usamos mucho en la matemática, pero que generalmente no se define. Y es importante porque en este caso aparece mucho. Entonces vamos a definir qué es problema. En la tesis doctoral de Companion Imadeu, en la que discute y analiza la noción de problema, llega a la conclusión de que un problema es un reto provocado por una situación que no tiene solución en lo inmediato y que además de incertidumbre, crea la necesidad de ser abordada. Entonces, en la tesis hay una serie de propiedades y características que tiene esta definición. Aquí solo pongo tres por cuestión de tiempo y espacio, que son como las principales, en mi modo de ver. Primero, que el sujeto que recibe la información asume que efectivamente tiene ante sí una interrogante y que en lo inmediato no está capacitado para resolverla. Dos, seguidamente debe ocurrir algo no menos importante, y es que el sujeto debe sentir que requiere de cierto esfuerzo cognoscitivo encaminado a encontrar los medios para obtener la vía de solución, no solo para resolverlo, sino que requiere de esfuerzo para encaminarse a una vía de solución. Y tercero, la persona que ya asumió estar ante un problema siente la necesidad de resolverlo, ya sea por motivación intrínseca o por motivación extrínseca. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como tres propiedades fundamentales que tiene un problema. En consecuencia con eso, resolver un problema, según en la tesis doctoral de Ferraro Vicente, resolver un problema es hacer lo que se hace cuando no se sabe qué hacer. Pues, si se sabe lo que hay que hacer, entonces ya no hay problema. Suena como un poco tonto, pero en realidad tiene sentido en base a la definición anterior. Si ya sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces no es un problema, ¿verdad? Por lo tanto, resolver un problema es eso que nos ponemos a hacer cuando no sabemos todavía qué hacer. Ok, entonces vamos al triángulo que les mencionaba, entre pensamiento matemático, pensamiento algorítmico y pensamiento computacional. Sobre pensamiento matemático no voy a hablar demasiado. Voy a, básicamente, a presentar un brochazo, ¿verdad? Una pincelada acerca de diferentes modos de pensamiento que aparecen en la literatura científica que se pueden considerar en conjunto como pensamiento matemático. Ahora bien, hay que decirlo que no son exclusivos de la matemática. Obviamente, como la matemática es una ciencia aplicada, bueno, que puede ser aplicada, entonces muchos de estos modos de pensamiento son de gran interés para otras áreas distintas. Veamos algunas de ellas. Estas son las que yo he encontrado en la literatura. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento cuantitativo, ¿verdad? Que se refiere a pensar en cantidades, ¿verdad? No cualitativo, sino cuantitativo. Tenemos el pensamiento lógico, que está asociado con las proposiciones, con la lógica proposicional. Tenemos el pensamiento crítico, que se ocupa, uf, ¿en dónde no se ocupa? Tenemos el pensamiento creativo. Este aparece como parte importante en la parte de resolución de problemas. Ahí es necesario tener pensamiento creativo, ¿verdad? Tenemos también lo que conocemos como pensamiento numérico o pensamiento aritmético, que es el que se desarrolla cuando en la primaria estudiamos el sistema de numeración decimal-posicional, o el que sea que se ocupe en el mundo, y cuando aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar con los números, ¿verdad? Es esto. Tenemos también el pensamiento algebraico, que es un área de investigación en la didáctica de la matemática, que ya tiene muchos años de estarse trabajando, y que es muy importante porque es cuando nosotros comenzamos a aprender álgebra y al final de la primaria, principios de la secundaria, en el caso del Salvador, es en séptimo grado. Entonces, aquí es cuando los niños tienen que desarrollar la habilidad de pensar en términos de álgebra, de expresiones algebraicas, en este caso, el álgebra de los números reales, ¿verdad? Y es de mucha importancia porque muchos estudiantes no logran nunca desarrollar este modo de pensamiento por diferentes razones que no vamos a discutir aquí. Y que es lo que provoca que la mayoría de la población en todas partes del mundo tenga cierta aversión a la matemática. Porque aquí, cuando la gente, los niños, no logran desarrollar esto, es cuando empiezan a pensar, a creer que la matemática es difícil, que la matemática es complicada, que no es para todo el mundo, etc. Todas esas creencias. Tenemos el pensamiento geométrico, que es más o menos obvio de qué se trata. Tenemos el pensamiento combinatorio, que es el que estudia los fenómenos de conteo y que tiene que ver con las permutaciones y las combinaciones, que es muy importante en el área de la estadística. El pensamiento matemático avanzado es una de las áreas de investigación de la didáctica de la matemática también, que estudia las nociones de lo que conocemos como análisis matemático, que se refiere a las nociones de función, la noción de límite, la noción de continuidad, la noción de tangencia, la noción de derivada, de integral y de series infinitas. Y de ahí para adelante, de ahí ecuaciones diferenciales, integrales dobles, triples, curvilíneas, vectoriales, etc. Tenemos algo que es relativamente reciente, de hace unos 10, 15 años, que se llama pensamiento variacional, que estudia no tanto el fenómeno de la continuidad, sino el fenómeno de la dependencia funcional entre dos variables, que está muy de moda últimamente, en realidad. Hay varios montones de testes doctorales, principalmente de México, que están haciendo en esta área. Tenemos también el pensamiento estadístico y probabilístico, que pueden separarse en dos diferentes también. ¿Verdad? Este, si uno quiere meterse en este rollo de la didáctica de la estadística, tiene que leer a Carmen Batanero. Sí o sí, tiene que leer a Carmen Batanero. Y también tenemos, por supuesto, el pensamiento algorítmico, que es del que vamos a hablar a continuación. Así que estos son, repito, diferentes modos de pensamiento que no son exclusivos de la matemática, pero que se pueden considerar en conjunto como pensamiento matemático. Vamos a hablar del pensamiento algorítmico. Como se mencionó en la introducción, ya en los años 70, el chef de Ixtra reflexionaba que la programación de computadoras es una actividad de naturaleza matemática. Ella le identifica varias características que cumplen ambas actividades. Las Lolovas escribió un extenso ensayo en el que presenta su punto de vista sobre la relación entre el lado algorítmico y el lado estructural de la matemática. Esta es la misma dualidad algoritmo-concepto que les mencioné al inicio, de las que hablan Ana Sfart y Ana Pizarra. Simón Modeste, que ya les presenté antes, también está de acuerdo con que las matemáticas y las ciencias de la computación tienen fuertes nexos una historia en común porque comparten fundamentos comunes, porque hay muchos campos desarrollándose en el intermedio, porque la matemática asistida por computadora cambia la forma en la que los matemáticos trabajan, porque se enfatiza la dimensión experimental de la matemática. Cuando uno habla de matemática, suele eso estar disociado de un experimento, porque se tiende a creer que la matemática es una ciencia exacta y cerrada, pero lo que sucede es que cuando resolvemos problemas y todavía no sabemos cómo se resuelve precisamente, entonces a veces tenemos que explorar, tenemos que experimentar a ver si esto funciona, a ver esto para dónde nos lleva, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones poder hacerlo con computadora permite agilizar esta experimentación porque no tiene que hacerse todo a mano. Y también ambas tienen una relación muy similar con respecto a otras ciencias a través de la modelización y la simulación. Donald Knuth menciona varios de esos múltiples aportes que se han hecho mutuamente entre computólogos, computer scientists haciendo matemática y matemáticos haciendo ciencias de la computación, a veces sin darse cuenta porque están trabajando en la intersección, en el intermedio. Él reconoce la profunda influencia de la matemática en las ciencias de la computación, pero también menciona que gracias a esta, aquella, es decir, la matemática, se ha enriquecido con nuevas teorías que no existirían de no ser por la disponibilidad de computadoras modernas y otras que se han potenciado gracias a las computadoras como la geometría fractal, la investigación de operaciones y la teoría de grafos. Esta creación de nuevas teorías matemáticas y enriquecimiento de otras teorías matemáticas gracias a las computadoras no se ha detenido. Tenemos, por ejemplo, los descubrimientos recientes del grupo de investigación de Chmielewski y Orlovski que son informáticos que trabajan en el área de graficación por computadora que por cierto es mi especialidad en ciencias de la computación y ellos trabajando con lo que se conoce como la espiral de Ulam hicieron iteraciones con grandes cantidades de datos y utilizando computadoras, utilizando algoritmos, encontraron unos patrones de números que aparecen, que son estos que ven aquí en la pantalla, pero para que aparezcan tenemos que estar hablando de cifras de miles de millones, tenemos que estar hablando de mínimo millones, ellos encontraron que empiezan a aparecer unos patrones rectilíneos que al principio cuando hablamos de cantidades pequeñas, entre comillas, no se ven porque no parecen ser lineales, pero cuando se trabajan muchos datos aparecen líneas rectas o al menos parece que se convierten en líneas rectas. Entonces, hasta donde yo sé todavía no hay un teorema que explique por qué aparecen estas líneas rectas en estos patrones. Entonces, este es un ejemplo de matemática experimental en la que gracias a las ciencias de la computación se han encontrado patrones que eventualmente algún día conducirán a la creación de nuevos teoremas que digan por qué va a aparecer esto y esos teoremas nunca habrían existido, nunca van a existir si no fuese por las ciencias de la computación. Otro ejemplo es el presentado por D'Acevero y Dos Santos que buscan una forma sistemática de generar tesselaciones esféricas, tesselaciones sobre una esfera usando GeoGebra. Entonces, de la experimentación con el software, ellos desarrollaron un algoritmo para obtener la órbita de un conjunto de puntos esféricos bajo la acción de un subgrupo de isometrías esféricas. No viene al caso que es eso. La cosa es que encontraron una serie de patrones que no habrían podido encontrar de no ser por estar experimentando con el software. Y entonces, gracias a eso, ellos produjeron dos nuevos teoremas que los dedujeron a partir de las conjeturas desarrolladas, como decía, gracias al software. De esos hay muchos ejemplos, pero no vamos a hablar más de eso. Vamos ahora a mencionar unas definiciones conceptuales de pensamiento algorítmico. Esta es la que a mí más me gusta, que es del grupo de investigación de Ellis Lockwood. Dice que pensamiento algorítmico es una forma lógica y organizada de pensar usada para descomponer un objetivo complicado en una serie de pasos ordenados o etapas usando las herramientas disponibles. Vamos a ver varias y después voy a regresar a ellas para explicarles por qué me gusta más. Hay algunas definiciones muy simplonas, muy simples, informales, digamos. Katai dice, por ejemplo, que el pensamiento algorítmico es el que está relacionado al concepto de crear y procesar algoritmos. Misfeld y Aysindun definen el pensamiento algorítmico como la habilidad de trabajar con algoritmos, que son definiciones bastante simples. Hay otras un poco más complejas. Por ejemplo, para Siat-Ditov y Musa, el pensamiento algorítmico es la habilidad de resolver problemas, ¿se acuerdan? Resolver problemas de diversos orígenes que requieren un plan de acción para lograr el resultado deseado. Yushkevichiene define sucintamente el pensamiento algorítmico como la habilidad de formular problemas que transforman una entrada en la salida deseada usando algoritmos. Hay más definiciones. Por ejemplo, esta de Mingus y Grassl dice que el pensamiento algorítmico es un método de pensar y de guiar los procesos de pensamiento que utiliza procedimientos paso a paso, requiere entradas y produce salidas, requiere decisiones sobre la calidad de la información, monitorear los procesos de pensamiento como un medio para controlar y dirigir el proceso de pensamiento. Eso es bien interesante porque aquí aparece la noción de que se trata de una herramienta metacognitiva, de una forma de guiar los procesos de pensamiento, de controlarlos. ¿De acuerdo? Dicen ellos, en esencia, el pensamiento algorítmico es al mismo tiempo un método de pensamiento y un medio para pensar en el propio pensamiento. Otra definición, esta de Simón Modeste que ya les presenté, dice que el pensamiento algorítmico sería entonces una forma de abordar un problema tratando de sistematizar su solución y de cuestionar la forma en que los algoritmos podrían o no resolverlo. Dice él que no se trata solo de aprender e implementar algoritmos, sino también el pensamiento algorítmico abarca su producción, comprensión y estudio. Entonces, estas dos definiciones son bastante complejas, bastante avanzadas en el sentido de que el nivel de pensamiento que describen es bastante elevado que incluso un estudiante de informática de nivel de grado posiblemente no alcanzaría a alcanzar, no llegaría a desarrollar. Son como descripciones bien elevadas de un alto grado de pensamiento algorítmico. Hay otras definiciones. Por ejemplo, están las de Gross-Deviter-Sieva que dicen que es una forma de pensar, de nuevo, es una forma de pensar que proporciona una solución para una tarea específica a través de una sucesión de acciones elementales. Para Hoyles y Nos, es la propensión a ver las tareas en términos de pasos discretos conectados más pequeños. Estas dos definiciones tienen algo en común, que es que hablan de estas acciones elementales, pasos discretos o, como aparece en otras definiciones, operaciones atómicas. ¿Verdad? A mí no me gustan mucho estas definiciones precisamente porque esas operaciones atómicas, estas acciones elementales, son dependientes del contexto de qué estemos hablando, dependen de las herramientas con las que estemos trabajando. Por ejemplo, para ponerlo en un contexto más aterrizado, piénsese en términos de lenguaje de programación. Una instrucción en un lenguaje de programación de alto nivel, ¿verdad? Sabemos bien que no es equivalente a una sola instrucción en lenguaje de bajo nivel, sino a muchas. Entonces, estas acciones elementales no son elementales en absoluto, sino que son dependientes de las herramientas con las que contemos en ese momento para poder afrontar esa tarea de la que hablan ambos. Para el grupo de Olga Zadikova, el pensamiento algorítmico se define como un sistema de operaciones mentales, de nuevo, operaciones mentales y procedimientos con componentes reales y abstractos basados en objetos que conducen al desarrollo de un algoritmo optimizado para la solución de un problema dado. Más adelante dicen que es un sistema de métodos de pensamiento que es necesario para construir una secuencia de resultados intermedios, planificando la estructura de acciones y su implementación, conduciendo al logro de una meta. En este caso, estas dos enfatizan que se trata de un modo de pensar. Como ven, hay muchas. Entonces, como les había anticipado, voy a regresar a la definición de Liz Lovewood y les voy a explicar por qué me gusta más. Primero, porque dice que es una forma lógica y organizada de pensar, o sea, que rescata que se trata de una forma de pensar y le agrega los adjetivos, lógica y organizada. Dice que es usada para descomponer un objetivo complicado. entonces, note que no dice problema y es interesante. Uno podría decir, no, es que tiene que decir que es para resolver problemas. Fíjense que no, no necesariamente, porque en base a la definición de problema que les he mostrado, lo que sucede es que cuando usamos el pensamiento algorítmico, a veces sí sabemos cuál es la solución. O sea, desarrollar un algoritmo no implica necesariamente que es sobre algo que no conocemos, puede ser sobre algo que sí conocemos, entonces no tiene por qué especificarse que tiene que ser un problema. Por eso está, me parece interesante porque dice que es un objetivo, es decir, es algo a donde quiero llegar, pero no dice que es un problema, porque efectivamente en la práctica pueden usarlo. Dice, en una serie de pasos o etapas, dice, usando las herramientas disponibles, y aquí resuelve el problema de las definiciones que hablan de estas operaciones atómicas, de estas acciones elementales, porque aquí dice que se usan las herramientas que estén disponibles, efectivamente, si vamos a construir un algoritmo para que eventualmente sea implementado en un circuito digital, por ejemplo, entonces ahí las herramientas disponibles no son objetos y clases de un lenguaje orientado a objetos, sino que son la resistencia, los capacitores, las compuertas lógicas y cosas así. Si vamos a construir un algoritmo para que lo ejecute un PLC, por ejemplo, en un procesador, entonces las herramientas disponibles son las instrucciones que puede ejecutar ese procesador. Si vamos a escribir un algoritmo para que sea implementado eventualmente en un lenguaje de alto nivel, entonces podemos hablar en términos de excepciones, clases, objetos y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que me gusta más a mí. Ahora bien, estas son definiciones conceptuales que son muy bonitas, son interesantes, podemos discutir sobre ellas, pero no sirven para estudiar el constructo como tal, en el sentido de medirlo en las personas. Para poder estudiar el fenómeno, en este caso el constructo pensamiento algorítmico, de manera cuantitativa, necesitamos una definición operacional. ¿De acuerdo? Entonces veamos lo que he encontrado sobre caracterización y componentes operacionales del pensamiento algorítmico. Les voy a anticipar, no hay mucho. ¿De acuerdo? Para Gerard Kuchek, el pensamiento algorítmico es el siguiente conjunto de habilidades. La habilidad de analizar problemas, la habilidad, perdón, de especificar problemas, ¿verdad? Esta parte es interesante. No solo se trata de resolver los problemas o los objetivos o las tareas, sino que él dice que incluye la habilidad de especificar un problema. ¿De acuerdo? Lo que implica identificar qué cosas son las, la información de entrada para un problema y cuál es la información correcta de salida que se supone que debe dar el algoritmo. ¿De acuerdo? Después dice la habilidad de encontrar las acciones elementales o atómicas que son adecuadas para el problema dado. Está relacionado con lo que acabo de mencionar de la definición de Ellis Lockwood, que esas acciones elementales son dependientes del contexto de las herramientas que estemos utilizando. Entonces, dice Puchek que parte del pensamiento algorítmico es identificar esas acciones elementales o atómicas que son diferentes según el contexto. Dice también que es la habilidad de construir un algoritmo correcto para un problema dado usando las acciones básicas que ya se identificaron. Ahí sí, resolverlo. También incluye la habilidad de pensar sobre todos los posibles casos normales y especiales. Todos los que somos profesores de informática sabemos que los estudiantes cuando construyen un programa de computadora generalmente olvidan las condiciones especiales. Es algo muy común. Y también dice que incluye la habilidad de mejorar la eficiencia de un algoritmo. Esto es un poco más avanzado que no se esperaría de un estudiante novato, pero que obviamente es parte del pensamiento algorítmico en general. Agrega Fuchek además que para él el pensamiento algorítmico tiene un fuerte aspecto de creatividad cuando se tienen que crear nuevos algoritmos. Para Gross de Witter-Sieva las componentes operacionales del pensamiento algorítmico son el análisis, la descomposición, la formalización, la ejecución de los algoritmos, la determinación de la solución óptima, lo cual a veces no es posible, ¿verdad? O sea, eso depende de que si matemáticamente es posible encontrar la solución óptima de un problema. Incluye la modificación de algoritmos que son ya familiares para su aplicación en nuevas condiciones, ¿verdad? Y también la creación de algoritmos nuevos, tal como dice Fuchek, ¿verdad? Las características específicas, según Sadiq Bayez-Solsev, del pensamiento algorítmico son la discretización, la abstracción, la definición como propiedad, el formalismo y la capacidad de integrar la comprensión que uno tiene sobre un sistema de tal forma que no se vea como montones de cosas separadas, sino como objetos interrelacionados. Sadiq Bayez-Solsev dicen que los componentes operacionales son estos, que es una larga lista que no vamos a leer, ¿verdad? Pero que es una lista bastante detallada de cosas. Como ven, no hay una única perspectiva y de hecho no hay mucho, ¿verdad? Básicamente son cuatro o cinco publicaciones que tienen todas. Les adelanto, eso, no hay una definición operacional estándar de pensamiento algorítmico, no todavía. Hay varios beneficios de desarrollar el pensamiento algorítmico en la formación en matemática, ¿verdad? De todo lo que leí lo resumo aquí. Estos son los siguientes beneficios que están identificados en la literatura. Lo primero y más obvio es que sirve para acelerar cálculos, obviamente, ¿verdad? También permite hacer matemática experimental, como ya mencioné y puse un par de ejemplos. Fortalece las habilidades de demostración y resolución de problemas, sirve como herramienta metacognitiva, ¿verdad? Fortalece la habilidad de depuración de errores en diferentes actividades y además propicia conductas deseables en cualquier ciudadano, como la creatividad, la planificación, la organización, la modelización de datos y el pensamiento sistemático. También hay dificultades para desarrollar el pensamiento algorítmico. Desde hace ya varias décadas de Extra identifico algunas, la principal y más compleja, digamos, y que no es la más obvia, es lo que él llama la noción de jerarquía. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un programa estructurado, o sea, un lenguaje de programación estructurado, entiéndase C, Pascal, etcétera, en el que se usa una función. Entonces, desde la perspectiva, en el nivel semántico del programa, la función es una operación atómica. Es una operación que realiza una tarea, pero que no necesariamente se sabe cómo trabaja, no necesariamente. Pero, si abrimos la función, si vemos internamente la función, vemos, en este caso, el código fuente de la función, vamos a ver que ahí hay un algoritmo que recibe parámetros de entrada, los procesa y genera una salida. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere de Extra con noción de jerarquía. dice que lo que en un nivel semántico es considerado como una sola unidad, que puede ser incluso atómica, puede considerarse atómica en ese nivel, es considerado como un objeto compuesto en el nivel semántico inmediato siguiente de mayor detalle. Veamos otro ejemplo. En el caso de la programación orientada a objetos, por ejemplo, cuando en nuestro programa usamos una clase, cuando la usamos, entonces la clase es vista como un todo, como una unidad y no necesariamente se conoce cómo funciona, pero si abrimos la clase, si vemos su código fuente, entonces vamos a ver que se trata de un objeto compuesto, de métodos, atributos que están coordinados entre sí para realizar alguna o varias tareas. Otro ejemplo interesante, muy común también, que genera mucha dificultad cuando uno aprende a programar, en el caso de lenguajes de alto nivel, es cuando tenemos que lanzar manualmente una expresión. cuando se lanza una excepción, entonces el flujo de ejecución en ese ámbito se detiene, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. La cosa es que el código que incluye la llamada al otro bloque de código que contiene el lanzamiento de la excepción, si está dentro de un bloque del tipo try catch o try except, entonces el flujo de ejecución puede redirigirse, pero no en el nivel donde lanzamos la excepción, sino en el nivel inmediato anterior donde mandamos a llamar el código que lanzó la excepción. ¿Lo ven? Entonces son dos niveles semánticos distintos de eso de lo que habla Baxter, que es una dificultad importante y que ocurre mucho en las ciencias de la computación, ¿verdad? Todos los modelos y diagramas que ocupamos, casi todos tienen esa misma naturaleza, casi todos tienen esa propiedad. Dice que una consecuencia de esta naturaleza jerárquica de las herramientas que usamos en ciencias de la computación es que para trabajar con ellas se debe tener una agilidad mental en la cual se cambia uno hacia atrás y adelante entre varios niveles semánticos, ¿verdad? Que son como lentes de aumento mentales y dice que se entiende que esta agilidad es desconcertante para aquellos no acostumbrados a ella y eso incluye a los matemáticos porque dice que la mayoría de los problemas matemáticos de nivel universitario se resuelven en un solo nivel semántico. Hay otros problemas también, ¿verdad? Que tienen que ver con el control de flujo, con la depuración, con el significado de los operadores que se utilizan, ¿verdad? Que provoca obstáculos epistemológicos, ¿verdad? Hay otro grupo de investigación en Cuba que tiene varias mediciones en las que comprueban que los estudiantes, cosa que sabemos los que somos profesores de informática, que los alumnos comienzan a resolver las situaciones problemáticas sin tener totalmente claro qué es lo que se les exige, sin haber analizado y determinado las condiciones, terminan resolviendo un problema diferente que no es el que se les pidió y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, o que se saltan a hacer el pseudocódigo o los diagramas de flujo, sino que leen el problema y quieren empezar a programar. Entonces, eso claramente dificulta el desarrollo del pensamiento algorítmico porque los estudiantes no le dan la importancia necesaria. ¿Verdad? Hablemos ahora rapidito de pensamiento computacional. Aunque podemos rastrear los inicios de la noción de pensamiento computacional en la literatura con el libro de Seymour Papert de 1980, fue el ensayo de Janet Wing el que inició las discusiones científicas recientes sobre el pensamiento computacional. Una definición de Alfred Ajo, que es muy influyente en las ciencias de la computación en el área de compiladores, dice que es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación de problemas, tal que su solución puede ser representada como pasos computacionales y algoritmos. Voy a pasarme a esto. Janet Wing más adelante lo definió como los procesos de pensamiento involucrados en la formulación de problemas y en la expresión de sus soluciones de tal forma que una computadora humana o mecánica puede llevar a cabo efectivamente. En realidad se parece mucho a la otra. ¿Verdad? Y a mí me gusta más esta, la de Waterman, que dice que es una forma de pensar, de nuevo, es una forma de pensar que involucra la formulación y descomposición de problemas y la estructuración y comunicación de las soluciones tal que pueden ser entendidas por humanos y procesadas por máquinas. Las tres se parecen mucho. Esta me gusta más porque no tiene términos complicados más que problema. De nuevo, esas eran definiciones conceptuales, pero para poder estudiarlo es necesario tener algún tipo de definición operacional. Entonces, hay varias. Por ejemplo, el ISTE y CSTA, que son asociaciones estadounidenses, dicen que se trata de un proceso de resolución de problemas que incluye las siguientes características. ¿Verdad? No nos vamos a detener bla, 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 incluye pensamiento algorítmico. La revisión de Selby Waller dice que es un proceso cognitivo o de pensamiento que utiliza bla, 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 pensamiento algorítmico. La revisión sistemática de Kale-Lioglu dice que las características más comunes en la literatura en ese momento de pensamiento computacional son bla, 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 pensamiento algorítmico. Estas otras dos investigaciones dicen que las habilidades del pensamiento computacional son pensamiento algorítmico y otras. ¿Verdad? Y así, entonces, como podemos ver, este, todas, casi todas, no todas, pero casi todas incluyen explícitamente el pensamiento algorítmico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, empecemos por decir que el pensamiento algorítmico casi con unanimidad se considera como parte del pensamiento computacional. ¿Qué es lo que el pensamiento computacional incluye que no incluye el pensamiento algorítmico? De lo que leí de forma muy sucinta, podemos decir que el pensamiento computacional no solo trata con algoritmos, sino que trata con otras dos cosas. Primero, con las características ilimitantes de la tecnología subyacente a los algoritmos. Y segundo, con las implicaciones sociales del uso de esa tecnología. Cerremos el triángulo. Ahora vamos del pensamiento computacional al pensamiento matemático. Freiman y otros se reunieron y se preguntaron cómo podríamos conceptualizar el pensamiento computacional en la investigación en la enseñanza de la matemática. Y entonces ellos analizaron que existe una multiplicidad de perspectivas sobre lo que es y cómo puede ser útil para diferentes usuarios. Incluso, dicen ellos, en un pequeño grupo de investigación, cada uno define el pensamiento computacional de una forma ligeramente diferente. Para uno, para unos investigadores, se trata de las praxeologías de una persona. Para otros investigadores, se trata de un artefacto o herramienta. Mientras que para otros, se trata de una de muchas modalidades de aprendizaje. En la investigación de Schutte, ellos hacen una lista de características del pensamiento computacional y del pensamiento matemático. Y entonces, ponen en la intersección que ambas incluyen resolución de problemas, modelización, análisis e interpretación de datos y estadística y probabilidad. De acuerdo entonces con esto, cierro el triángulo que les mencionaba de estos tres tipos de pensamiento y les presento un resumen, un diagrama conceptual súper, 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 súper resumido de estos conceptos. El pensamiento algorítmico, decimos que es un modo de pensamiento de la matemática, se manifiesta al realizar la habilidad de algoritmizar, el pensamiento algorítmico crea y analiza y ejecuta algoritmos y es parte del pensamiento computacional. El pensamiento computacional requiere la habilidad de algoritmizar que a su vez es habilidad básica de la matemática. El pensamiento computacional resuelve problemas por medio de algoritmos y los algoritmos son un tipo de objeto de la matemática. De acuerdo, entonces con esto termino esta parte. No sé si hay unos minutos todavía. Sí, bueno, para preguntar, sí, a ver, de repente vamos a esperar, vamos a esperar por el chat o alguien de ustedes, estimados estudiantes y docentes, una pregunta para el doctor Eduardo Navas. Sí, estamos ya en el momento para participar de nuestras preguntas. Sí, Sebastián, levantó la manito. Sí, 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 quería preguntar más que nada por el pensamiento algorítmico y esto de la matemática. O sea, una persona normal no presenta de por sí el pensamiento algorítmico, eso es lo que quiere decir, o de por sí en el propio uso o bueno, mejoría de la matemática se va desarrollando este. ¿En qué momento uno puede decir que ya lo posee? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, todos tenemos potencial para poder desarrollarlo, obviamente, igual que todos los otros tipos, los otros modos de pensamiento. Sin embargo, claramente es algo que requiere de cierto entrenamiento, ¿verdad? Tal como otras habilidades, ¿no? Como en la matemática. Entonces, es algo que se va desarrollando. Todos tenemos potencial, sí, todos tenemos potencial, pero se necesita desarrollar y en base a las definiciones operacionales, las que hay, al menos, entonces, definen que se trata de una serie de habilidades. No sé si recuerdan, por ejemplo, la de Fuchek, que hablaba de la habilidad de formular problemas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que uno tiene que hacer y que se hace en diferentes niveles y se hace a lo largo de toda la vida, ¿verdad? La habilidad de identificar las acciones atómicas o las acciones básicas de las que se dispone para poder hacer un algoritmo. Eso también es algo que requiere de cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces, es algo que requiere entrenamiento. ¿Cuándo puede uno decir que lo ha desarrollado? Depende de qué tanto uno haya desarrollado esas otras habilidades de las que hablan estas definiciones operacionales, ¿verdad? Y eso, en todo caso, es relativo. Precisamente, en una parte de mi tesis de la maestría, es precisamente proponer una definición operacional de pensamiento algorítmico. Yo lo separé en pensamiento algorítmico de un principiante y de un experto. Y en el caso de la parte del principiante, yo aporté una operacionalización completa y una rúbrica para medirlo, entre comillas, ¿verdad? Sin embargo, eso, por supuesto, es relativo, ¿verdad? Porque podríamos utilizar esta rúbrica o cualquier otra para medirlo con problemas sencillos de nivel infantil, ¿verdad? Con lenguaje scratch o con logo o con alguna herramienta por el estilo. Pero también se podría utilizar para medirlo al resolver un problema, por ejemplo, un problema recursivo de nivel universitario. Entonces, en realidad, tanto como tantos otros constructos psicológicos, no hay una única definición y por lo tanto es como decir, ¿cuándo sabe uno qué? cuando uno ha desarrollado el conocimiento, el pensamiento, perdón, el pensamiento algebraico, ¿verdad? Que se comienza en la primaria. Bueno, uno puede llegar incluso a nivel universitario y tener algunos errores o comprensiones equivocadas del pensamiento algebraico, sin embargo, ha pasado muchos años usándolo. Entonces, es algo que no puede decirse dónde es que ya se posee, porque depende de cómo lo operacionalicemos. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Navas? A ver, Rocío. Ay, el profesor Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, doctora. Una consulta. El hecho de que en clases nosotros enseñamos la teoría, desarrollamos unos cuantos ejercicios y de pronto les enseñamos a usar una herramienta para la resolución, sea de un cálculo o una aplicación, significa que ya estamos tratando de utilizar o tal vez tratando de desarrollar en un estudiante el pensamiento computacional. Sí, claro que sí. Efectivamente. Porque se trata de, por ejemplo, me imagino que se refiere a problemas matemáticos con herramientas computacionales. Claro. Ok, por ejemplo, con GeoGebra. Cuando... No necesariamente. Lo que pasa es que GeoGebra a veces se utiliza gráficos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay herramientas como el SILAB o para resolver ecuaciones cuadráticas o simplemente algunos ya cuando ya graficamos como el DESMOS, por ejemplo. Incluso con hoja de cálculo también. Exacto. Sí, efectivamente. Lo que sucede ahí es que en ese caso estamos haciendo eso que dice Fuchek de identificar las operaciones básicas para poder resolver un problema. ¿Verdad? Entonces, con estas herramientas implícitamente, generalmente, implícitamente estamos haciendo eso. Identificando las herramientas de las que dispone ese software en particular o ese lenguaje, según el caso, con el que podemos resolver el problema. Entonces, sí, ahí se está desarrollando el pensamiento algorítmico. Solo que en ese caso solo se trata de una parte. ¿Verdad? Porque ahí no necesariamente estamos desarrollando, por ejemplo, la otra de representar los algoritmos. O podría ser, ¿verdad? Eso depende de la actividad en concreto. Pero sí, eso ayuda definitivamente. Muy bien. Gracias por su respuesta. Sí, en general, en general, como se pueden imaginar, todos estos modos de pensamiento no se pueden desarrollar de forma completamente aislada. En realidad, hay muchos que dependen e interaccionan entre sí. Lo que sí es cierto es que eventualmente podemos desarrollar unos mucho más que otros, pero generalmente todos están interrelacionados. Por ejemplo, lo que les mencionaba del pensamiento crítico. El pensamiento, yo no soy especialista en esa área, pero en las investigaciones que he leído sobre resolución de problemas en matemática, aparece siempre el tema de pensamiento crítico. Está ahí, es ineludible. Así es, así es, doctor Navas. Incluso la comunicación efectiva está también dentro de lo que es la resolución de problemas y el saber comunicar esos resultados, interpretarlos, analizarlos, y cómo comunicarlos. Está en todo ello también, implica este tema. Están todos interrelacionados. Sí, así es, así es, así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Interesante las preguntas acá para el doctor Navas. Muy buenas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, profesores, acá está el doctor. Bien, ¿alguna pregunta? Por el chat también lo pueden hacer. Por el chat también lo pueden hacer, lo pueden escribir, si no pueden habilitar, porque muchos están trabajando a la vez y están conectados con nosotros. Entonces, ¿qué pensamiento será doctor? ¿no está en paralelo? En verdad. Multitarea. multitarea, sí. Están trabajando en los hospitales, porque son, la mayoría son de ciencia de la salud, incluso, en el hospital y están escuchando todo, pero no pueden escribir de repente porque están solamente en eso. Sí, pues, no, y entonces yo me pregunto qué tipo de pensamiento ahora es esta generación que está multitarea, lógicamente, ¿no? Están en ella, ¿no? Están ahí escuchando y algunos no. Así pasa, doctor, así pasa. Muy bien. ¿Alguna preguntita a jóvenes para despedir al doctor Navas por su excelente ponencia? Ajá. Ok. Bien, ninguna. Ya. Ahí han deshabilitado su micrófono. Muy bien. Ok. Doctor Navas, muchísimas gracias, ¿no? A nombre del doctor Jorge González, ¿no? Director de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad Norberguina y le agradecemos de verdad su excelente ponencia sobre esta, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Y la relación que hay entre el pensamiento computacional, el pensamiento matemático, el pensamiento algorítmico y cómo va esto, ¿no? Y yo que le agregué el pensamiento multitario y a ver qué pasa, ¿no? Pero, no, una intriga más que queda. De verdad, doctor, Eduardo, ha sido un gusto escuchar, ¿no? Muy claro todos, la forma como usted ha insertado, ¿no? Y cómo usted ha hecho las diferencias entre uno y otro, porque hay como que hay una mezcla en eso, ¿no? Entonces, este, la felicitamos de verdad por ello, ¿no? Y por el primer puesto que usted ocupó con esta, con esta tesis, ¿no? Muy interesante, muy buena. Ojalá que tenga usted la oportunidad de compartir con nosotros, ¿no? Esa información creo que está en lo que usted ha publicado acá, el link. Sí, sí, muchas gracias, sí, este, sí, el código QR es el código QR de mi tesis, donde está todo este tema, el marco teórico. Así es, ¿Ve? Entonces, muy interesante. De repente, si nos envía por el WhatsApp, porque los chicos me van a preguntar ahora, porque tenemos un grupo de WhatsApp de todos los webinars que estamos elaborando acá en la unidad académica, ¿no? Porque muy interesante, de verdad, doctor, muy interesante, muy buena, ¿no? Entonces, nos gustaría saber eso, ¿no? Perfecto. Doctor Navas, muchísimas gracias, esperamos tenerlo de nuevo en otra oportunidad para convocarlo, de repente, con una excelente ponencia que usted quiera, ¿no? Compartir con nosotros. Acá estamos los docentes y estudiantes conectados con usted y ha sido un gusto y un placer escucharlo. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Gracias, doctor. Aplausos virtuales, a ver si pueden aplaudir chicos. Sí, ok, muchísimas gracias, doctor, sí. Ok, muy bien. Que pasen buen día, muchas gracias. Ok, gracias.